El gobierno nos está tirando a la partida de la cooperativa. Nosotros creemos que no vamos a sobrevivir. Este hombre es el administrador de la cooperativa Los Chilamates del sector reformado, casi la única en el país que no ha sido parcelada. Y ahora su voz se quiebra porque cree que hacia ahí los está llevando el gobierno con el aumento del salario mínimo. Aumentando los salarios que vienen, prácticamente nosotros solo sacaríamos para pagarle los salarios, no tendríamos ninguna cosecha adicional. La cooperativa que administra Miguel junto a cuatro gremiales de cañeros y los miembros del sector productor de las comisiones que supervisan la Zafra 2016-2017 se reunieron de urgencia para analizar una serie de medidas y convencer al gobierno de la inviabilidad del aumento del salario mínimo en la cantidad propuesta para los rozadores de caña. Nadie está en contra de que la gente gane más, pero así como está ahorita el bolsillo del cañicultor, es imposible absorber este aumento desmedido del salario. A partir de los próximos días, los productores de los seis ingenios sostendrán reuniones para presentar varias propuestas de acciones, y entre ellas la más radical, suspender la Zafra 2016, pues por un efecto hasta casi involuntario, ellos no podrían seguir pagando salarios. Es una medida que obedece a un impacto financiero ocasionado por el incremento laboral y es ahí donde se estamos haciendo las gestiones para que el gobierno nos escuche y nos tome en cuenta y reconsidere el tema del incremento del salario mínimo. Los cañeros sostienen que podrían aumentar hasta un 15% del salario mínimo y de forma gradual, y por supuesto, previo a un análisis de otras medidas en las que saldrían afectados muchos sectores. Como está planteado ahorita, el porrazo, como se dice, le está cayendo al productor, el que es el que paga la rosa de la caña. Tal vez con estos estudios y estas otras alternativas se pudiera diluir un poco y que otros sectores también absorban. El caso del incremento del azúcar, impopular, porque le tocaría a todo el pueblo sufragar un poco. Según datos de los productores de caña, más de 250 mil empleos podrían verse afectados en el plano local, pero a nivel internacional la producción de azúcar podría hasta incumplir los contratos de cuotas internacionales. Para El Noticiero, Julio Rodríguez.